Salió ese buen Minecraft picado, vamos a ver qué onda, boludo Yo creo que me ahí viene, un top 3 me gusta Hoy la voy a romper, la voy a romper en este puto juego Post Office, Cat, Animal, Pot, Toothpaste No, Pot, no, boludo Qué mierda es Pot, seguramente es una pelotudez, boludo Ah, ves que son unos hijos de puta, boludo Una cacerola no voy a hacer, boludo No, lobby, lobby, lobby No voy a hacer una cacerola, boludo A ver, Lighthouse, Bowling Alley, Balloon, Giraffe, Train Station Elige el Light, no, Balloon La concha de la lora No puedo jugar una bien, boludo Balloon, un globo, quieren que haga, boludo Panda, 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 panda Eh, no, 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 no Panda, bien, panda, boludo, por lo menos Una que está decente, ok O al revés, solo al revés los pandas, ¿no? Es tipo así, así, ¿no? Sí, 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 así, ok, 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 ok Ok, dude, pro constructor, boludo Pro constructor, chaval Uh, uh, constructor Nashi Doctor Nashi Ok, 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 ok Callate, callate No me hables No me hables Bueno, gracias por los bichos, chaval Ok, le estoy haciendo la barriga La barrigota ¡Ay! Me cagué todo La bu... Como acá el pito debe ser blanco, ¿no? Porque siempre tus construcciones son tan grandes Porque me gusta lo grande, chaval Me encanta hacer cosas grandes, boludo ¿Te pensás, boludo, que acá estamos para ser perdedores? No O sea, igual sí, termino perdiendo siempre Porque, bueno, no llego a hacer nada Pero sí voy a llegar A ver si no llego Pero cuando llego, chaval Cuando llego Perder no es una opción No somos perdedores Exacto Exacto, chaval Muy bien dicho La puta Estoy sudando un poquito, ¿eh? No sé si llego ¿Se dio cuenta? XD ¿De qué me di cuenta, boludo? ¿Qué habla este estúpido? ¿Saben qué tengo que empezar a hacer? Hacer las cosas contra la pared Así no tengo que hacer la espalda Esa mierda Que es un panda raquítico, boludo Mirá, este es peor que yo ¿Qué es esta mierda? ¿Qué está mirando la pared? Está en penitencia, boludo Pixelar no ¿Qué es esto? ¿Un panda de dónde, boludo? Lloviendo Con truenos Una cagada esta construcción Mirá esto, boludo ¿Qué es ese panda? ¿Te das cuenta, boludo? Cualquier cosa También horrible Pero por lo menos Es como que le pasó una moladora por la cabeza Pero es gigante La concha de la hora ¿Por qué morí tanto, boludo? Ganó esta mierda ¿Te das cuenta que es una mierda? Que parece un zorro blanco y negro No parece un panda ¿En panda tiene una buzarda así, gorda? Este no tiene nada Dios Estoy solo en la sala Hola, Nicolás Hola ¿Cómo estás? ¿Me seguirías en mi canal de Twitch? Es Teo Salas Gracias Ghost, ghost Ghost, ghost Ay, ¿qué hago, qué hago? ¿Qué puedo hacer, boludo? No sé cómo hacerlo, eh Así, transparente Transparente, transparente Chiquito, chiquito Acuérdate que es chiquito Acuérdate que es chiquito Acá vamos a empezar con la cabeza Ok Ok, dude Como el del Pac-Man Acelo XD Un mal puede ser, sí Algo así puede ser No, perro Sí, 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 sí Me sirve, me sirve, perro No, lo hice al revés Bueno, vamos para acá No, vamos para acá Ya fue, ya fue Ya fue, ya fue Tuki, 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 tuki Tuki No, claro Tendría que estar flotando, ¿no? Un poco Tiene que estar flotando Pidieron hacer una bola de mocos Dice, boludo Pará, porque estoy copiando uno de internet Ya fue, boludo Me da igual Plagio ¿Por qué la imagen queda mejor, boludo? Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ah! Con la lengüita, boludo Quedó bien, ¿no? Se podría decir Se podría decir Que quedó Más o menos Decente Perro Y ahora no sé si lo voy a cagar, pero Agregale landa blanca en algunas partes Y algunas partículas No Voy a agregar el Pac-Man, perro Ojo, eh Me quedó excelente, tío Me quedó excelente, tío Qué buen Pac-Man Qué buen Pac-Man 2.B, boludo 2.B ¿Qué es eso? Venom, boludo Che, me quedó muy bueno Mirá este chuchupapija, boludo Nicolás Bien Nicolás Te quiero, Nicolás ¿Y este? Ah, tiene la cara doblada No me gusta Bueno, si lo voy a dar, ok La típica La típica No llego a terminar el Pac-Man Malardo La típica de hacer Pac-Man, boludo Wow 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 Está bueno, che Está bueno este, perro ¿Y este? Nah Mirá ese Pac-Man Está cortado a la mitad Igual está bueno Pero es medio pixel art Eso no me gusta, perro No Quedé cuarto, tío No me lo puedo creer Cuarto quedé Vamos con uno más, boludo Voy a romper los límites Del Minecraft World Battle hoy, eh Quedá este cuarto Ja Eso Mi tía de 77 años Por favor Habla bien en el chat Por favor A ver Tornado Globe Penguin Droid Shell Uh, pingüino me sirve una banda Pingüino me sirve una barbaridad Pingüino Bien Bien, perro Voy a hacer Hácelo comiendo un pescado Yo decido lo que voy a hacer Lo que no Atrevido No vengas a decir lo que hago, eh No me vengas a decir lo que hago Pedazo de caranchoa Perro Maldito Mi perrito malvado Que decía Pongo la cara de un pingüino Era una sugerencia Master No seas cristal No seas cristal ¿Qué sos, boludo? El típico que tiene 11 años Y dice La generación de cristal No seas cristal ¿Qué es eso? No lo hagas tan grande, güey No mames Es un pingüino Ni que fuera un hipopótamo, boludo Pará Ah, puh, boludo Me critican todo, tío No se puede jugar mal El wheelbattle, eh Todos son constructores acá Uh, me gusta un chingo, ¿eh? ¿Cómo es un pingüino, boludo? ¿Pingüino? ¿Pingüino? Dios ¿Sí, no? ¿Sí, no? Es un pato, capaz ¡Eh, eh! Uno me estaba copiando ¿Lo vieron, lo vieron? ¿Qué apareció del costadito? Les voy a poner unas mechas amarillas, boludo No, es flash ¡Es flash! ¡El pingüino flash! No, pixel art No banco el pixel art A ver este Uh, este es panzón Me gusta, eh ¿Esto qué, boludo? ¿Qué tiene en las manos? ¿Qué hizo este? ¿El de Matrix? ¿Esto qué? Un cura ¿Qué hace la gente, boludo? Está mal la cabeza Bueno, es medio pixel art también No, pixel art no Pixel art no, viejo Otro pixel art más, boludo Otro pixel art más, boludo Imposible jugar así El mío, el mío Nah, mirá que buen pingüino Mirá que buen pingüinesco, boludo No, mirá este sorete Votame bien Votame bien Y esto No llegó el inútil No llegó a hacerlo Ni inútil, boludo Qué inútil Qué inútil ¡Ah! No, legendario no Son cuatro bloques Que puso, hijo de puta No es cagar Mirá lo que gana Mirá lo que gana ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que gana? Un pingüino pixel art, boludo No juego más, boludo No juego más, boludo Un pixel art gana, boludo Es Gunter, me chupa la bola Que es Gunter, Robertito, José No se puede jugar así Unos pelotudos de cinco años Los que votan Bueno, tampoco me vengas a defender ¡Gracias, Freddy!